Esta semana ha sido de visita a Barranca Bermeja de congresistas santandereanos. Entre los temas abordados por los dirigentes políticos, el de los peajes en la Ruta del Cacao ha sido uno de los principales. El senador Horacio José Serpa indicó cuál será su actuación ante el alto gobierno. Por la instalación de estos nuevos peajes en la Ruta del Cacao, de la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. Son tres nuevos peajes en cada sentido que por supuesto afectarían a la comunidad. Hay muchísima preocupación con que esto sea una realidad y nosotros como senadores de la República, como parlamentarios debemos buscar al gobierno nacional, a la Agencia Nacional de Infraestructura, al concesionario que se ganó esa intervención en la carretera para que se haga otro cierre financiero y las personas afectadas, la comunidad del sector no deba pagar ni un solo peso. Lo propio ha hecho el senador Richard Aguilar, quien como gobernador de Santander fue principal gestor del contrato plan para esta doble calzada. Significa un peaje diferenciando las personas que habitan, porque un peaje adicional creo que afectaría la competitividad. Si vamos hacia Bogotá, desde Bucaramanga hay siete peajes y hay más de 500 kilómetros, pero de aquí a Bucaramanga hay 115 kilómetros, pero están colocando prácticamente la misma cantidad de peajes. Y yo creo que la concesión razona sobre eso, porque ya he hablado con ellos, pero sí nos toca hacer un lobby importante ante la Agencia Nacional de Infraestructura. Otros congresistas santandereanos han expresado en otros lugares de la Europea Nacional su oposición a lo que serían seis peajes para ir y regresar a Bucaramanga desde Barranca, Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias!